de los productos, ¿no es cierto? Fiorella. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad lo que queríamos es presentarles la línea de cosmética de uso profesional Fiorella, que es un laboratorio que hace ya 40 años que está en el mercado. Nosotros somos los representantes oficiales en la provincia de San Juan y en esta época de cambio de temperatura pasamos de lo que es el invierno al verano, necesitamos tener un cuidado de la piel. Más en la provincia que el clima no nos ayuda mucho. Esta línea es una línea bastante amplia y lo que buscamos es que nuestros clientes puedan incorporar una rutina de skin care, que hoy por hoy en todas las redes sociales y demás se ven las rutinas de skin care. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Con la línea Fiorella. Bien, por ejemplo, ahora tengo una pregunta Mariana. Va Vanessa. Sí. No, un ejemplo. Ah, te dije, ¿a dónde me mandan ahora? Yo voy a donde, digamos, ahí que estoy siempre... Llega Van y te dice, María, necesito hacer un tratamiento de cutis, una limpieza. Bien. Bien. Entonces, ¿vos qué les recomendás? ¿Qué paso les recomiendas? ¿O cómo procedés para poder ofrecer el producto? Lo primero que realizamos es un diagnóstico de la piel, que es importante para poder determinar cuál es el producto indicado. Bien. Una vez que corroboramos cuál es el tipo de piel, si tiene alguna reacción, si tiene rosácea, si es piel mix y demás, procedemos a poder recomendar el producto en el cual puede ir incorporando de a poco, ¿sí? Porque esto es generar una costumbre. Bien. Tenemos diferentes opciones. Una de las más prácticas son las emulsiones de limpieza o los geles de limpieza. Todo lo que es líneas de geles de limpieza o emulsiones nos permiten hacer una limpieza rápida. Más cuando llegamos a casa, que uno llega muy agotado y demás. Exacto. Entonces, en la ducha podemos realizar la limpieza con un gel de limpieza. Luego, o la emulsión, eso depende del tipo de piel que realicemos el diagnóstico. Luego, tenemos una loción tónica, ¿sí? Y después, una crema, ¿sí? Que va a ser una crema para hidratar el rostro. Bien. Esto vendría a ser como la oclusión, el cierre de la limpieza. Tal cual, sí. A esta limpieza, a este paso de skin care, le podemos adicionar varios pasos más. Contornos de ojos, le podemos incorporar la vitamina C, que hay muchas en el mercado, pero tenemos que buscar siempre alguna que sea hipolargénica y que no vaya a producir ninguna reacción en la piel. Tenemos algunos serums con rosa mosqueta, que están indicados para pieles con rosácea. Y también tenemos algunos serums con oliva y uva, que lo que va a hacer es darle mucho brillo, pero el brillo natural que necesita la piel. Bien. Buenísimo. Por ejemplo, ¿qué tipo de piel soy, Charlie, que me conoces? Grasa. Profundamente. Pero tenés rosácea. ¿Soy grasa? Es una grasa, mamá. ¿Qué me estás queriendo decir? Sí, pero mi rosácea es muy rara, digamos, no es esos casos, viste, que son como muy constantes. Es como en determinados días, cuando hace mucho calor. Según el clima. Exacto. O, por ejemplo, el roce de la lana o de las frazadas. Muy bien. Eso sí me despierta. Y según... ¿Qué? ¿No hablás? Se quedó calado. El nuestro director de cámara apareció. No, no, no cambié de tema. Bien, ahora voy a la pregunta, Mariana. Sí. Te voy a ignorar totalmente en el resto del programa. No, por ejemplo, ¿qué me recomendás? Porque vos decís, bueno, yo llego rápido a casa en las noches muy cansada, con maquillaje. Sí. Y en las mañanas me levanto y también tengo que salir muy rápido de casa. ¿Cómo cuido la piel en esos momentos que uno tiene dos segunditos para hacerse algo? Bien. Al principio, obviamente, al generar una rutina, estos pasos te van a llevar un poquito más. Pero después, cuando lo incorporás... Y va a anotar, digamos. En cinco minutos te puedo asegurar que ya podés tener una sección de skin care rápida. Bien. El de limpieza, un tónico y una crema. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Si a partir de los 30 años incorporamos algún serum, que en este caso sería para tu piel un serum de vitamina C, es muy poquito lo que tenés que utilizar y tiene un buen poder de cobertura. Bien, Mariana. ¿Ese lo uso después de haber hecho los tres pasos? Esto se utiliza el gel de limpieza, el tónico, el serum y luego la crema. Ah, bien. Primero el serum. Eso es para la mañana y lo que yo aconsejo es, en la noche, cuando llegamos a casa, uno pasa directamente y hace la limpieza. Y ya te sacás ese paso de encima. Porque si decís, lo voy a hacer después, antes de acostarme, uno no termina haciendo así. No, en ese momento no llega nunca. Entonces... Triniéndose con todo... Tal cual. Pero primero, por ejemplo, ¿qué hago? Llego, primero me saco el maquillaje y después hago la limpieza. Sí, el gel de limpieza te va a ayudar a retirar. Ah, bien. O sea, que es practiquísimo porque hago como... Es súper práctico, tal cual. Salvo que utilices algún maquillaje que sea waterproof, utilizás algún de maquillante que sea específico para waterproof. Si no, lo podés utilizar con el gel de limpieza. Bien. Eso es lo que tiene la línea. La línea te brinda esta posibilidad de incorporar, sí, a tu rutina productos de fácil tratamiento. Bien. Entonces, arranco así. Y, por ejemplo, en el medio de la tarde. Sí. Porque uno arranca a la mañana, deja a los chicos en la escuela. Sí. Ese para el gimnasio, por ahí va al centro, todo este humo, toda la polución. Bueno, llega a las... Después de dormirme la siesta, me levanto y me tengo que cambiar rápido para irme al trabajo. Ahí lo que yo recomiendo es utilizar una loción hidratante. Bien. Más ahora que empiezan las temperaturas más elevadas. Entonces, vos antes de salir del domicilio, aplicás, que es uno o dos aplicaciones y con eso refrescás, hidratás y preparás la piel para lo que queda del día. Bien. ¿A qué altura aplicamos esto? ¿Qué distancia? Es una distancia de ahí, así. Media. La parte es media. Sí, porque no es ni muy lejos ni muy cerca. Ahí le echaría ahí. Así. Así. Por malito, por malito. Bien cerca de los ojos. Bien. Bien, y vos me decías, bueno, para rosácea, por ejemplo, ¿tengo que seguir unos pasos, además de lo que vos me has dicho, algo especial? No, por ejemplo, con esta línea, vos ya podrías tratar tu cutis, ¿sí? Por el tipo de piel que tenés. La rosa mosqueta te va a dar una sensación de frescura. Claro, que eso es lo que a veces nos pasa, que sentimos que nos están hirviendo las mejillas, ¿no? Bien, esto vos podés aplicar, pero la loción vegetal ya te va a bajar esa temperatura que genera la rosácea. Entonces, por eso, inclusive esto lo podés llevar en la cartera y en el verano, unas dos, tres veces al día podés aplicar. También sirve como fijador de maquillaje, así que nos ayuda a fijar el maquillaje. Para que dure un poquito más. Un poquito más. Claro, porque al hidratarlo dura más. Claro. Me encantó este que dijiste que tiene... Este es de oliva y uva, es revitalizante y es anti-age. Entonces, trabaja con las propiedades de la oliva, de anti-age y se puede utilizar a partir de los 30 años. Bien. Bien. Justo. ¿Cómo? Justo. 31. Ah, 31. Sí, cumplí hace poco. Justo te quité un año. Permiso, Mariana. Sí. Pero qué bueno esto, me encanta. No sabía que el oliva y la uva tenían también algunas propiedades para la piel. Propiedades anti-age, sí. O sea, que hay que tomar más vino. Claro. Ah, no, no era eso. Y come más acertura. No, y lo que tienen muchas veces, al ver que es de oliva, lo asociamos con más oleosidad. Y no, tiene un nivel, sí, de componentes de la oliva que no va a llevar a la piel a que sea oleosa. Al contrario, va a ser una reestructuración de la piel. Bien. Perfecto. Buenísimo. Qué lindo, me encanta. ¿Sabés qué me gustaría? Esto, el sérumo me dijiste, poquito. Es el tamaño de un granito de arroz. Bien. Porque no se aplica en todo el rostro. Hay partes, sí, donde hay líneas de expresión donde se aplica. De la yo, no es por otro talla. No, no, por otro. Claro, y no el arroz cuando lo dejaste, tres horas pasadas. La media del rostro es la media del poroto para allá. Claro. Entonces se va a usar un poco así y después. Yo lo dejo que se pase, entonces después queda. Ya, la conozco. Por eso es aclaro. Mira, el sérum siempre es así, es un poquito en algunos lugares. Es muy pequeña cantidad. Y después también lo que es importante incorporar a la rutina es un protector facial, un protector solar facial. Oh, y eso acá en San Juan, invierno y verano. Invierno y verano. Tenemos que tomar la costumbre de utilizar invierno y verano un protector solar facial. Que después en el transcurso del día lo volvés a aplicar y fijás con la loción. Bien. O sea que hay que estar, son muchos pasos, pero en realidad como dice Mariana, cuando agarras la práctica ni lo notás. Cuando lo incorporas a la rutina ves que en cinco minutos ya podés tener la piel con un cuidado. Que es más, tu piel lo va a pedir. Uno lo incorpora en la noche, que es más fácil el poder ir incorporando, pero en la mañana hay que volver a hacer una limpieza porque durante la noche hacemos un recambio de piel. Así es que es importante en la mañana realizar la limpieza. No estaría así. A ella no le estaría pasando la limpieza. A ella no le cambia nada. No está regenerando la piel. Es como un kirkin. Claro. Hay otra que la regeneran como si fuera una... Claro. Pero no, está bueno lo que ella dice porque nosotros no somos conscientes de eso, digamos, no lo vemos, entonces por ahí no lo tenemos en cuenta. Y para prepararme, para maquillarme, por ejemplo, ¿qué pasó tengo que tener? Siempre antes de realizar un maquillaje, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el rostro. Bien. Por más que ya hayamos hecho la limpieza en la mañana. Sí, porque pasadas dos horas la piel ya tiene residuos, entonces ya sean por agentes internos o externos. Entonces hacemos una limpieza con emulsión o con gel, aplicamos el tónico, aplicamos gel serum, la crema hidratante y luego procedemos al maquillaje. Si no somos de maquillarnos mucho y demás y queremos darle un color a la piel, la línea te ofrece una baby cream. Baby cream es una base muy liviana que va a dar un color natural, pero sin esa base más espesa y pesada. Entonces en esto viene con un color que es bastante oscuro para ver a la vista, pero cuando lo aplicas queda muy liviano. Bien, o sea que eso lo usó como crema. Como una crema y te da un color y tiene filtro solar. Así es que es súper completo, súper completo. Perfecto. O sea que nos atuadí y preparamos ya la piel para un buen maquillaje. Para un buen maquillaje. ¿Qué nos permite tener la piel preparada? Que el maquillaje se vea más natural, que tenga mayor durabilidad, que no queden algunas partes del rostro con distintas tonalidades. Eso pasa a veces. Uno se trata de distribuirse bien, pero por ahí lo rápido que lo hacen no queda. ¿Por qué me digas así? No, no, porque vos lo haces muy bien. Yo soy el mal ejemplo de todo, eso es lo que querés decir. No, vos lo haces muy bien, no, no, yo a veces me sorprendo de lo bien que trata la piel. Es que tengo un buen maestro. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, una vez que tratamos la piel, cuidamos la piel, preparamos la piel para un buen maquillaje, hacemos un maquillaje. Hacemos un maquillaje. Y ese maquillaje lo podemos acompañar con... Y tenemos muchas líneas hipoalergénicas para poder traer y mostrarles, que vean las opciones. Hoy por hoy hay variedad en maquillaje. También es importante el diagnóstico de la piel para el maquillaje. Sobre todo. Para todo, ¿no? Para todo, para todo. Entonces, sabiendo qué tipo de piel hay, vamos a ver qué base necesita, si necesita contornos, correctores. Hay distintas máscaras de pestañas, delineadores, labiales. Así es que eso es un mundo fascinante. Muy lindo. Nos volveríamos locos ahí. Y a todo esto también lo podemos acompañar con un buen peinado. Podemos acompañarlo con un buen peinado, ¿sí? Ah, sí. En lo que es Marimón tenemos, aparte de lo que es todo, lo que es la línea de maquillaje, tenemos el asesoramiento para lo que es capilar, que también es muy importante, partiendo desde el diagnóstico. Así es que sería muy bueno poder presentar algo de tendencia y poder recomendarles el productor que necesita el cabello. Muchas veces decimos, he comprado un shampoo o un tratamiento y no me deja el resultado esperado. Y eso parte desde el diagnóstico. El que vos necesitabas, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, a mí me gustaría ver qué te parece a vos, Mariana. Jefa productora, Marita, ¿nos autoriza para el día viernes realizar un peinado, una tendencia de peinado en vivo? Yo me ofrezco, yo soy modelo. No, yo tengo una modelo. Ay, no, ¿por qué? Qué modelo. Cada vez que vos tenés que estar con nosotros, acompañar. Bueno, pero a mí también me hacen algo, ¿no? Pero bueno. No estoy toxiqueando. Ay, Marita puede ser. Marita. Tiene el cabello largo, tiene el largo ideal. ¿Por qué no? Bueno, y tenemos un colega. No, no vamos a entrar en el tema porque ya vi la seña de Marita. No, está todo despedido. Tenemos un colega, un técnico, ¿bien? Sí. Que tiene la empresa. Cosmética Marimón tiene al técnico de la línea Primón, que es Darío Castro, que es el técnico nacional de la línea y es nuestro, es de San Juan. Así es que cada vez que está en la provincia aprovechamos para que pueda comentarnos los tips del cuidado del cabello, poder dictar talleres, perfeccionamientos para los profesionales. Así es que sí, encantado de que pueda acercarse y que pueda comentar al respecto de la tendencia en el peinado. Perfecto. Entonces ya lo tenemos al bien armado. Ya lo comprometimos. Maquillaje, cuidado de piel y peinado. Nos vamos todos re lindos de acá. Entonces Mariana, repetimos, cuando la gente quiere ubicarte, ¿dónde tiene que ir? Sí, nos pueden encontrar en Casa Central. Estamos acá en lo que es la calle Comandante Cabot, 875 Este, que es Sanacleto Gil y Comandante Cabot. O sea, a Pasito de España. Acá, sí, Pasito de España. Paquita. A dos cuadras de España. Esa sería la Casa Central, en la cual se realizan ventas mayoristas y minoristas. Y también tenemos la sucursal centro, que se encuentra en la calle Rivadavia, 362 Este. Está frente al Banco Nación. Perfecto. En ambos lugares tenemos el personal capacitado para lo que es diagnóstico capilar, diagnóstico de piel y demás. Así es que los esperamos. Mañana tenemos justamente un taller de automaquillaje, en el cual buscamos que tenga cada uno la técnica necesaria de acuerdo a su tipo de piel y a los rasgos. Que bueno, lo dicta un profesional muy reconocido en la provincia. ¿Quién será ese? ¿Quién será? Se me ocurren varios nombres. No sé, pero no sé. Es un joven. Es un joven. Tengo que nombrar a alguien y que después me enligarme un... No, pero bueno, no sé quién será. Bueno, habrá que ir y sorprenderse. Sí, los esperamos mañana y que se sorprendan con el profesional que va a estar dictando el taller de automaquillaje. Bien, buenísimo. Entonces, nuestro próximo encuentro va a ser el viernes. Sí, el viernes. Ya con toda la producción armada. Perfecto. Claro, me voy con un peinado re lindo el viernes. Es la que quería ser modelo a toda cosa. Sí, quería incluirse. Ella quería salir de acá. De acá baila. De acá sí. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por toda la información. Mariana, muchas gracias y nos vamos a ver entonces el viernes. Nos vemos el viernes. Con la compañía de Darío. Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a toda su audiencia. Bien. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Así es, escuchando un videito musical. Willy, ¿nos das el ok? Willy, tiranos un tema. Muy bien, muy bien. Sí, porque nuestro director está medio apagado hoy, ¿viste? Sí. Yo veo a mi amigo, una persona que hasta antes ayer era alegre, hoy ya no. La pila, no sé, se le falla la Energizer, no le estaría funcionando. No sé, ¿qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Dani querido? ¿Qué pasa, Dani querido?